Impresión, ah no, que no caiga, ¿estudiaste? Me maté estudiando. ¿En serio? ¿Sí le metiste? Aparte, ¿sabés qué? Soy de un gremio que vos debés conocer, que sabemos todos nosotros. ¿Cuál? Taxista. Taxista, como mi suegro, sí. Nosotros sabemos todos. No, no. Hace dos días que no trabajo, que para esto. Esperá, es bien cierto que el taxista sabe mucho, sabe mucho. Mi suegro, mi suegro, yo no sé si la experiencia, evidentemente, tan informado con la radio durante tantos años, pero mi suegro conoce de todo. Pero es un encanto hablar con él porque te cuenta y conoce de todo, mi suegro. Y estudiaste, le metiste el fin de semana. El fin de semana y dos días de trabajo. El de ayer y hoy, que no trabajamos los dos días. Ah, ¿no saliste con el taxi? No. Bueno. Porque vengo a ganarme, ¿qué? Me vengo a ganar el regalo para los 50 años de casado. Sí, y además, ¿sabés que son 10 años de viaje? 50 años. Ah, ¿cómo hasta los 50? Hasta la boda de oro, 10 años. Ah, ¿10 años te falta para la boda de oro? Claro, 40 años de casados. La pregunta, la primera para Ricardo, el taxista. ¿Qué turno haces? De mañana. ¿De mañana? 8 a 8. Hasta que, hasta que.